MIRTA ALEGRÁT Mirta Legrán, una de las mujeres más queridas de la Argentina, desde muy pequeña, tuvo que compartir su fama. ¿Vos sabés que lo revoleamos? La monedita, ¿quién era Mirta y quién era Silvia? ¿Con una moneda se definía? Sí, así se definió y se decidió nuestro destino en cuanto a los nombres. La muerte de su padre fue uno de los golpes más duros de su infancia. Fue una operación, una mala praxis en realidad, sí, sí. Vivió la censura muy de cerca y hasta sufrió un secuestro de su familia en la época de los militares. Hace poco me llamó y me dijo, mira tía, si yo estoy viva es por vos, gracias a vos. La muerte de su marido, Daniel Tinar. Y no está bien, el primer día que volví me puse a llorar, sí, fue muy duro. Y nos cuenta lo difícil que fue la desaparición de su primer hijo. Esas cosas de familia que son, son duras. Durante la Segunda Guerra Mundial, la posición neutral adoptada por Argentina ocasionó un corte en el envío de películas virgen que proveía Estados Unidos, lo que no permitía a la industria cinematográfica argentina seguir desarrollándose. Estas imágenes que estamos viendo en exclusiva pertenecen a una protesta que realizaron los actores en ese tiempo. Y ahí está Mirta Legrán protestando por la falta de cinta para realizar cine. Claro, no se podía filmar, no se podía filmar porque era como una represalia contra la Argentina, ¿no? No mandaban celuloides, se llamaba la película virgen, película virgen para filmar. Y sí, ahí tenés imágenes que son, son prehistóricas. Mirta Legrán en Protagonistas Únicos.